¡Hey! Bienvenidos chicos, soy FrankyHop y bienvenidos a un nuevo vídeo de Garden Squad 1. Vamos a ver qué tal está el día de hoy la cosa porque vamos a ir a jugar eh... no sé si derrota por equipos o un día estos deberíamos volver a jugar pero de momento vamos a ir a jardines y cimenterios que es lo que me ametece porque tengo un vicio tremendo vamos por el nivel rango 69, ojalá algún día lleguemos al rango 70, lo que pasa es que es muy, pero que muy pesado subir de rango aquí, la verdad se hace muy pesado pero bueno, vamos a la calle principal de noche como veis chicos ahí con los podcasts en plan ¡Y un gran pepino! que suena muy raro, pero bueno, no olvidéis dejar vuestro grandísimo like por ahí, suscribiros si no estáis inscrito que eso siempre apoya muchísimo al canal, chicos, ya sabéis que hay bastantes funciones económicas o directamente gratuitas con las que me podéis apoyar, ya sabéis, viendo anuncios y todo eso, os lo agradezco un montón que siempre me gusta recordarlo y decir que muchas gracias por ello, gente así que bueno, el día de hoy espero que la cosa salga bien, ¿vale? No sé qué lado o qué bando no va a tocar pero si nos toca zombies o nos toca plantas intentaré jugar con los personajes que normalmente me recomendáis, ya sabéis, abajo siempre en los comentarios me podéis dejar lo que queráis tranquilamente que yo lo leo, lo escucho, lo veo le doy un grandísimo corazón aún por ahí y vamos a la partida del día de hoy listo, ya estamos dentro toca lado de las plantitas y pues mira, hoy creo que me dijisteis no sé si os lanzáis antes del lanzaballas, ¿verdad? creo que me propusiste jugar con el lanzaballas que como veis tengo todo así que vamos con ello el lanzaballas, el frutitas luego vais a bañar el frutitas como no, el frutitas que siempre me cae bien pues el frutitas está en la partida en el segundo sector creo que es uy, 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 uy uy vale vale perfecto me ha asustado no me voy a engañar como va la partida de gente vale, va bien me ha asustado no me voy a engañar, ¿vale? me ha pegado un tortazo que yo no me lo esperaba así ¡eh! otro lanzaballas aunque bueno el lanzaballas ha pasado de mi cara no voy a engañar, ¿vale? ha pasado de mi cara ese lanzaballas no quiere ser mi amigo ¡uh! que buenos tiros pega, ¿eh? mira ahí, mira ahí mira ahí fondo, fondo, fondo espérate 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 aquí madre mía, chicos que castañazos mete, ¿eh? vale, vale, vale es prácticamente imposible salir de ahí salir de ahí prácticamente es imposible salir con este personaje vivo pero bueno lo voy a intentar, ¿eh? vamos para allá no he llegado vamos para allá voy a intentarlo, ¿eh? y voy a pegar un tortazo vale atentos a eso eso puede ser bueno, ¿eh? no lo ha dado, ¿eh? no muere no muere el crack, ¿eh? es que los soltas son muy duros para este tipo de personajes, ¿eh? vale mira, mira que buena pega buenas tortas, ¿eh? vale, cuidado porque es que me van a reventar soltar me tiene ya fichadísimo vale me viene por la espalda un zombie y lo siento pero tenía que hacer eso, ¿eh? mira yo no entiendo cómo carajo me ha conseguido reventar al final pero bueno la bomba lapa no el destello de valla no, bomba lapa ha sido bomba lapa perdón la bomba lapa maldita sea, ¿eh? qué suerte bueno, no qué suerte no la ha jugado bien el cactus ¡eh! qué bonito esto ¿veis? ala eliminadísimo ahora queda muchísimo mejor, ¿eh? no me podéis decir que no por favor qué chulo, ¿eh? esto la verdad es que ¡uy! este taquito bueno, claro estamos en el mundo taco entonces es normal ¿vale? buena esa, chicos me voy a ir arriba creo que el lanzabaya si no me equivoco es un poquito más un lanzaisantes medio francotirado ¿verdad, chicos? si me equivoco decídmelo abajo en los comentarios pero no sé por qué tiene toda la pinta para mí que es un medio francotirador o así, ¿vale? uf, habría estado muy bien darle no sé quién está conquistando ahora mismo no lo veo pero sí que veo por ahí algo mira ahí al fondo, ¿eh? ¿vale? ¿vale? me está disparando el allá, ¿eh? que es lo peor vale, espérate eso le da a alguien perfecto cuidado, cuidado que me mata, ¿eh? me mata el otro que está allí es que me está acechando uno de detalle abajo ese de ahí ¿vale? justamente me está acechando el crack vale, estoy metiendo unos castañazos con esto que quién lo quién le gustaría, ¿eh? vale vale estoy a puntísimo de morir, ¿eh? también lo digo, chicos madre mía, chicos estoy aquí aguantando como un héroe todo lo que puedo decir ahora mismo estoy aguantando como un héroe vale, bien ojo ese frijol, ¿eh? voy a entrar me voy a entrar porque si no uy, me queda trancado aquí voy a entrar porque si no nos conquistaban, chicos y teníamos que entrar madre mía, madre mía, madre mía quédate aquí escondido por favor, ¿eh? por favor quédate escondido porque si no me revientan ahora mismo me tengo que quedar aquí, sí o sí bueno, ahora ya no porque si no perdemos una de estas me come ¿eh? vale es que es imposible matar los carnívoros de fuego es todo tuyo, ¿eh? no le ha pegado un escopetazo seguramente intento reaparecer rápido pero no me va a dar tiempo ¿eh? vale vámonos no veo nada, chicos si me cargo a alguien es pura coincidencia me he cargado una estación ¿vale? me he cargado una estación pero si me cargaba a alguien era pura coincidencia ahora mismo, chicos os lo digo en serio era pura coincidencia y había alguien pan, 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 pan pero era imposible me gustaría decir que he sido todo un crack pero no la verdad es que no ahí me han reventado nada, que no llego, ¿eh? espérate yo topísimo, ¿eh? desde lo lejos me reventaban igualmente no tenía ni que he terminado ni haber hecho nada, chicos van a conquistar creo que ya no hay nadie en mi equipo ¿o qué? estoy ahí intentándolo sé que no soy el mejor lanzadizante porque este no es el lanzadizante que más me gusta a mí lógicamente un tóxico, uno de fuego aquí revienta pero esto deja un poquito de desear ¿vale? que no que me niego no me lo puedo creer ¿vale? me va a matar el otro, ¿eh? me va a matar el otro eléctrico pero hemos hecho por lo menos la kill y la otra kill y la otra kill ¿estamos ya en la final? no puede ser tenemos que aguantar, ¿eh? voy a ir voy a ir a aguantar todo lo máximo que se pueda ¿cómo puede ser que llegue tan rápido aquí la peña, eh? ahí me explica cómo puede ser que se haya metido ahí vale, cuidado, ¿eh? madre mía que no muere, ¿eh? no muere el crack no ha muerto ¿siquiera pipo? puede ser que sí mira, ahí al fondo perfecto me llevo yo la kill al menos que he hecho que por lo menos me llevo yo algo espérate atentos vale, uno menos casi me llevo otro mira alguno por ahí no me llego, ¿eh? espérate que están bien cubiertos, ¿eh? parece que no pero a veces no entiendo cómo pueden ser que me den tanto por saco a mí espérate estoy aguantando para tener un frijol vale atentos a eso, ¿eh? vale vale lo importante aquí es que no lleguen a ese punto vale, porque una vez que llegan hasta aquí se acabó lo que se daba, ¿eh? mira, por ejemplo ese que va por ahí se lo va a comer todo perfecto bien otro más, ¿eh? llevamos racha de 5 por esa tontería ya es un gran avance por cierto, aquí nos han colocado una bomba espero que esté mi gente defendiendo que estoy defendiendo aquí afuera que para una vez que defiendo yo afuera seguro que nos conquistan de primeras, ¿eh? vale nos han vuelto a poner esto no puede ser me ha sacado el dron el crack vamos a decirle crack me ha sacado el maldito crack el dron que me parece injustísimo sí pero bueno nos toca defender ya desde dentro hemos defendido bastante desde fuera, ¿eh? hemos hecho lo correcto y hemos defendido desde fuera ah, nos toca estar aquí a las malas y a las buenas, ¿eh? ahí, por ejemplo vale la cuestión está aquí en molestar, chicos a todo lo que sea molestar, ¿vale? vale no veo un carajo con tanto humo por cierto cuidado ahí vale, creo que ha muerto maldita sea al final sí que la he conseguido espérate, espérate, espérate chicos hay que estar atentos, ¿eh? hay que defender bien vale, perfecto estoy a con eso vale, menos mal, ¿eh? estoy ardiendo estoy aquí harto, chavales vale van a intentarlo, ¿eh? van a intentarlo de todas y yo estoy aguantando como si no vieran mañana ahora mismo como si no vieran mañana, ¿eh? vamos rápido vamos rápido, por favor que esto podemos salvarlo y ganar, ¿eh? vale justísimo pero hemos llegado vale perfecto doble, ¿eh? no puede ser no puede ser lo consiguen, ¿eh? vale vámonos vale, me lo he cargado me ha reventado él a mí pero yo a él también lo he reventado como he podido chicos 43 segundos esta partida puede ser nuestra y podemos llevarnos la victoria, ¿eh? vamos rápido vamos rápido por favor vale vale que fríjole ahí vale vámonos vámonos vale han puesto el último, ¿eh? a tope a tope, chicos vale 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 chicos lo logramos lo logramos hermanos lo logramos vámonos hemos ganado uff no han no han hecho porque lo han querido, ¿eh? había una que la han podido conseguir pero han parado no sé por qué han parado y uff han dudado han dudado hemos por lo menos llegado hasta el final vamos a empezar en la zotea nosotros y hemos estado bueno en la zotea o en la hamburguesería no sé chicos, no sé pero hemos estado bien 25 kills, ¿eh? he muerto bastante 9 veces pero 25 kills que tampoco está nada mal por haber entrado a mitad de partida por ejemplo ya habéis llegado perfectamente a 39 pero bueno lo dejamos aquí en el día de hoy, chicos espero que os haya gustado el vídeo dejadme más personajes que juguemos en Garden Warfare 1 y nos vemos en la próxima, cracks chao, chao chao, chao